Pobrecito ese nene, por favor. Sí, esperemos acá todo bien, ¿no? Patricia, ¿te puedo pedir que te quedes con el pibe hasta que realmente esté bien o a ver si necesita algo? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, bueno, por fin llegaron. ¿Qué te hicieron? ¿No querés que te avise de verdad? No, está bien, está bien, Patricia. Después lo voy a decir. Dejalo un poquito conmigo, ¿sí? Vamos a llamar a tu hija que está preocupada. Sí, dale, dale, que estás loca, pobre. ¿Y los otros? El mudo, Diente y Marisa están con los otros tifos. Tomé y está herido, está viniendo para acá. Bueno. Estoy bien, estoy bien. Tomá, por favor, mirá cómo estás. Dime, tengo un corte jodido en la mano, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a la enfermería si te reviso? ¿Qué haces acá a esta hora? Quería saber cómo estaba el nene. Estaba preocupada por vos. ¿Te dije o no te dije que iba a salir todo bien? Laura también estaba muy preocupada. La verdad que a Laura la tenemos que aplaudir de pie. O sea, lo huevo grande como una casa tiene. Te dolió mucho, perdón. Tenete acá. Perdón. Quería ver... Sí, sí. Vale, ves más. Está bien, quédate, quédate, no te pares. No hace falta, quédate sentado. Dale, sentate. Te quiero abrazar. Bueno, venga. ¿Tuvimos bien? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Te quiero abrazar como allá, no, no ha sido un abrazo berreta. No te di un abrazo berreta. El abrazo que te di allá fue así, como este. No. Un abrazo así de compañero, te hice así. Y nada más. Me diste un abrazo y a mí no me importó nada más. ¿Por qué? Me diste un abrazo, no sé, me pareció como que... como que no escuchaba nada. Escuché música. ¿Qué música escuché? La de Titanic. ¡Qué horrible! En serio, ¿verdad? Pensé que me iban a matar. Ya está. Me voy y cuídate. ¿Eh? Cuídate. ¿Por qué te vas? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya hablamos. No, no, no. Sí, ya hablamos, Ledema. Laura. Ledema. Ya te dije. Yo necesito... seguridad. Y vos no me la podés dar. ¿Por qué no podemos estar bien? Por eso. ¿Por qué no podemos estar bien? Nunca me la vas a poder dar, la seguridad que yo necesito, Ledema. ¿Vos querés seguridad? Por supuesto. Mira, Laura Copioli, te juro por Dios, que de hoy en adelante, para lo único que voy a laburar, es para darte seguridad. Como que me llamo Tomás Ledema. ¿Te duele? Eso te lo hará, Ledema. ¿Te duele? No. 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 ¡Gracias!